El chofer de un micro de la línea 67 fue arrestado por negarse a detenerse para llevar a varios escolares. De un número desconocido llega la queja, la denuncia a mi celular, y donde prácticamente accionamos todo lo que es el mecanismo de servicio público. Hemos logrado la captura del micro y del conductor que ya se encuentra en celdas policiales meditando sobre la actitud irresponsable. Es una falta, una contravención el negarse a levantar pasajeros, pero aquí el agravante, todos somos padres de familia, todos requerimos del servicio público. Hasta nosotros los policías, hasta ellos mismos, yo cuando le he consultado, él me dice que tiene hijos, y le pregunté si le gustaría que le hagan lo mismo de no levantar a su hijo. Me indicó de que no, y pone de pretexto de que el micro estaba lleno. Mentira, las imágenes son claras del video, el micro estaba vacío, circulando con puertas abiertas. Y a una cuadra para recoger pasajeros adultos. Entonces aquí se nota una falta de criterio, una falta de sensibilidad por parte de este conductor. Más que allá una sanción económica, lo que queremos es que esta persona medite. Está ahorita en celdas policiales cumpliendo un arresto de ocho horas por negarse a levantar a estos niños.